No hay quien nos impida que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo, nos gusta lo prohibido Sin testigo el castigo, para mi es un placer En la intimidad, dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar, cuando su nube se va Creo que la estamos flachando pero esta cheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa al suelo de la calle al telo No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rita celo Y decile que te gustan los rochos como yo, no giles En la calle nos damos piquitos, cortes, guachines Pero en la cama tiene banda de berretines ¿Qué puedo decirle? Que hoy esta de suerte, no se me va a la muerte Se me llega la ubi que yo paso a recogerte Atreve este tete y de espalda ponerte Machuquique ese pequeño, la presión se siente En la intimidad, dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar, cuando su nube se va Creo que la estamos flachando pero esta cheto mal Estoy esperando que me pase a buscar Si nos vemos, nos escapamos, esa es la única que hay Hice una canción y te la quiero dedicar Le regalo amores como Racky, Dick and Wai Bajamos del auto, estacionamos en mi cuarto Nos mantenemos en el anonimato Se está portando mal y tengo que castigarlo Que no se escape porque voy a casarlo La intimidad, dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y la paso a buscar, cuando su novio no está Creo que la estamos flachando pero esta cheto mal En la intimidad, dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar, cuando su novio se va Creo que la estamos flachando pero esta cheto mal Las flores que te regalé ya se machitaron Las canciones que te dediqué pasaron de moda Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regalame tu amor un fin de semana Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regalame tu amor un fin de semana El tiempo no es un BGM pa' ponerlo en reversa Antes era te amo pero hoy tamo a la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me sobran pero falta jugar Y antes era sexo daily como Shetty y Haley Dos botellas de Bailey para hacerte mi baby Te ponía la mini y te quedaba divi Y ahora todos los tren son copias de Tini No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando esté mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regalame tu amor un fin de semana No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor Me olvidé como besabas Vení a recordármelo Tal vez el viernes vos quieras verme y me des tu amor Y baby perdóname Si de tu vida me fui Y aunque más que a nadie te amé Hoy ya no estoy para ti Y baby perdóname Si de tu vida me fui Y aunque más que a nadie te amé Hoy ya no estoy para ti Y ahora las horas, los días son fríos La verdad te juro ya no sé qué hacer Estoy metido en un lío conmigo y contigo que no he podido resolver Vos no creías que después de irme no iba a volver Hoy son poesías Todo eso que no pudimos ser Nos enredamos en un juego de a dos Pero esta vez perdió el que más apostó Dicen que el amor te hace sentir mejor Ey, pero no si vos amas y el otro no Ey, ahogando penas pa' poder olvidar Pero veo que ya aprendieron a nadar Buscando algo que sé bien que no está Ey, estoy a tu lado y me vuelvo a despertar Y aunque esto lo detesto Mami en serio lo siento Pero yo ya no vuelvo No hay pretextos Así es esto Perdóname Y baby, perdóname Eh, si de tu vida me fui Y aunque más que a nadie te amé Eh, hoy ya no estoy para ti Y baby, perdóname Eh, si de tu vida me fui Y aunque más que a nadie te amé Eh, hoy ya no estoy para ti Perdóname Perdóname Eh, si de tu vida me fui Perdóname Te dijeron Que ando en una y que ya no te quiero Que me vieron con otra en el club Pero eso solo son fake news Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Hoy es 14 de febrero y sin querer mandé un tequero Es que sin vos no la estoy pasando bien Y aunque algunos te dijeron que ahora solo fume veo Y es verdad pero pensándote Miénteme pero no me hagas sufrir Que todavía te quiero aunque ya no me sé ir Miénteme pero decime que sí Que vos no sos la misma desde que yo me fui Y no te borré de mí Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Me duele que pasemos solos otro frío invierno y de ti no me olvido ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancarte Porque no te borré de mí Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte y tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Ulises De Córdoba Capital Rucha King Me duele que pasemos solos otro frío invierno y de ti no me olvido ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancarte Porque no te borré de mí Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte y tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Hola, soy Ulises y este es mi primer trago Hola, soy B1 Esta es mi primer cerveza Hola, soy Tomás y voy por mi tercera birra Bueno, soy Ulises Bueno Estamos con los chicos Décima quinta birra ¿Todo bien, gente? Todo espectacular Este es el gran ожидante Hiccze, desee Igual estamosmos juntos, no? Sí, eso iba a decir Repárense un poquito Esto Tomás Suponga que te hice years Ese ¿Todo bien? Tú need Me . Ahora estamos por la décima quinta, ¿verdad? Despertarte conmigo y hacer amor Las flores que te regalé ya se marchitaron Las canciones que te dediqué pasaron de moda Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana El tiempo no es un B&M pa' ponerlo en reversa Antes era te amo pero hoy tamo a la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me sobran pero faltas vos Y antes era sexo daily como Shetty y Haley Dos batallas de Haley para hacerte mi baby Te ponía la mini y te quedaba divi Y ahora todos los trens son copias de Tini No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar juntos sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando esté mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar juntos sin tu amor Me olvidé como besabas Vení a recordármelo Tal vez el viernes vos quieras verme y me des tu amor Te dijeron Que ando en una y que ya no te quiero Que me vieron con otra en el club Pero eso solo son fake news Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Hoy es 14 de febrero Y sin querer mandé un te quiero Es que sin vos no la estoy pasando bien Y aunque algunos te dijeron Que ahora solo fumo y veo Y es verdad pero pensándote Miénteme pero no me hagas sufrir Que todavía te quiero aunque ya no me seguí Miénteme pero decime que sí Que vos no sos la misma desde que yo me fui Y no te borré de mí Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Me duele que pasemos solos Otro frío invierno y de ti no me olvido Cómo dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancarte Porque no te borré de mí Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte tocar tu cintura Y que no digan mentira Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Ulises de Córdoba Capital Capital Nucha Nucha Cada una No sé No sé No sé No Listo No sé No es No sé No hay Si te pones un poquito, eso, Tommy y pónganse de frente No te pones tampoco que te distingue, bueno, ¿eh? ¡Muchas gracias! Ahora estamos por la décima quinta, ¿verdad? No te extrañas despertarte conmigo y hacer amor Hola, soy Grises y este es mi primer trago Hola, soy V1, esta es mi primera cerveza Hola, soy Tomás y voy por mi tercera birra Bueno, soy Grises Bueno, estamos con los chicos, décima quinta birra ¿Todo bien, gente? Todo espectacular Me duele que pasemos solos otro frío invierno Y de ti no me olvido ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancarte ¿Por qué? Porque no te aborré de mí Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte y tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor No sé por qué se meten entre tú y yo No sé por qué se meten entre tú y yo Si viví perdóname Si de tu vida me fui Y aunque más que a nadie te amé Hoy ya no estoy para ti Y ahora las horas los días son fríos La verdad te juro ya no sé qué hacer Estoy metido en un lío conmigo y contigo Que no he podido resolver Vos no creías Que después de irme no iba a volver Hoy son poesías Todo eso que no pudimos ser Uh, ey Nos enredamos en un juego de a dos Ey Pero esta vez perdió el que más apostó Uh, dicen que el amor te hace sentir mejor Ey Pero no si vos amas y el otro no Ey Ahogando penas pa' poder olvidar Pero veo que ya aprendieron a nadar Buscando algo que sé bien que no está Ey Estoy a tu lado y me vuelvo a despertar Y aunque esto lo detesto Mami en serio lo siento Pero yo ya no vuelvo No hay pretextos Así es esto Perdóname Y baby perdóname Si de tu vida me fui Y aunque más que a nadie te amé Eh Hoy ya no estoy para ti Y baby perdóname Eh Si de tu vida me fui Y aunque más que a nadie te amé Eh Hoy ya no estoy para ti El amor te pones Y enterprise— end some people every does – Gracias cuayan Lo que te pones No te pones Y eating Tú es tu тебя… Tú es tú eres tú No te pones Pensándote Mienteme pero no me hagas sufrir Que no quiero que no te quede Mienteme pero decime que no te quede Mienteme pero decime que no te quede Igual estamos juntos, ¿no? Si, eso iba a decir, separes un poquito Tommy, impónganse del frente Tampoco que te distingue, bueno, eh Pacho Muy mal Que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Ahora ya estamos por la décima quinta mierda Sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor No